Todos los días hay algo nuevo que comienza y yo solamente la tengo que escuchar Porque me duela, mejor que soportar, aunque no quiera, debo aguantar mi dolor Porque ya no sabes que tu mensaje no, será por lo que te da y no vivir sin estudiar Quisiera más o menos, aunque deje de ser mi amiga y besar todo su cuerpo, sentir sus lúmedos labios Y yo tengo el corazón, porque no quiero ser para ella, solamente un mensajero de amor Es un mensajero de amor Porque ya no sabes que tu mensaje no, será por lo que te da y no vivir sin estudiar Y yo solamente la tengo que escuchar, aunque no quiera, debo aguantar mi dolor Porque ya no sabes que tu mensaje no, será por lo que te da y no vivir sin estudiar Quisiera más o menos, aunque deje de ser mi amiga y besar todo su cuerpo, sentir sus lúmedos labios Quisiera más o menos, aunque deje de ser mi amiga y besar todo su cuerpo, sentir sus lúmedos labios Quisiera más o menos, aunque deje de ser mi amiga y besar todo su cuerpo, sentir sus lúmedos labios Muchas gracias, bueno, vamos con estas últimas canciones, gracias Tenemos una banda de colegas afuera que vamos a tocar también, así que vamos a dejar de jugar Muchas gracias por compartir con nosotros Muchas gracias A tus amigas A tus amigas A tus amigas A tus amigas